Hola, pues acá nosotros con otro video más, esperando que les guste a mi gente linda. No sé dónde quiera ustedes van a ver el video, en su casita, siempre agradeciéndoles por esas vistas, por esos comentarios, por los likes que ustedes nos dejan. Pues ahorita se trata de que Martina se encuentra bien mal. Ahí quizás ustedes dirán, ¿pero qué tendrá Martina? Pues ahorita nos va a decir Martina qué es lo que asienten. ¿Cómo está Martina? Ay, aquí estoy mala, porque no me da, tengo mucho dolor de cuerpo, tengo dolor de estómago, pero no está a ver, pero me siento así, lo que pasa es que a mi hija me quito la hambre, no me está dando hambre. O sea, que usted más que todo está empachada, algo le hizo mal. Sí, como yo no me puedo sobar y no puedo decir, ay, yo estoy empachada, entonces por eso le dije yo, Martina. Pero sí tienen botado su estómago. Sí, y me duele y cuando miro la comida me da náusea. Ah, sí. No, Dios guarde, no. No, que la verdad que sí, que a veces va yo, ¿cómo? Pero a veces, cuando, por ejemplo, a veces tal vez me pasé de comida o que a veces me da hambre, a veces no, pero ahorita sí ya se me quitó el hambre así por completo y ahorita me duele todo el cuerpo. Y como la tía Yuri, yo le digo tía ella de respeto, porque ella es tía de mi esposo, entonces le agarré cariño y confianza, yo le digo tía Yuri. Y respeto más que todo. Sí, yo le dije que la familia nos respetamos, pues, entonces como ella sabe que de empacho es sobar así, entonces yo le llamé y le dije que si me podía venir a ver si estaba empachada. Sí, porque yo eso sí de empacho sí, no sé. Yo sobo a los niños, pero del cuajo, de las varillas que le dicen, pero eso de empacho sí yo no le entiendo. Entonces, por acá esta mañana está mi hija Yuri acá conmigo y Martina la llamó de emergencia para que ella viniera a sobarla. Pues ahí está mi hija Yuri. Hola amigos, Dios les bendiga a cada uno de que van a ver este contenido de mi madre. Pues aquí venimos a ver que Martina se encuentra malita. Sí, el empacho eso da, el empacho a veces da hasta fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Y entonces eso es lo que le está afectando a ella ahorita, por eso es que ella está con ese malestar, porque está empachada. Sí, pues. Entonces ahorita vamos a sobarla, a ver qué pasa, a ver qué es lo que ella tiene, si en verdad está empachada o no. Sí, pues. Ajá. Muy bien. ¿Cremita o aceite? ¿O aceite está bien? Ahorita. Muy bien, ahorita van a sobar a Martina y ella le dirá a Martina dónde usted se va a acostar, no dejando siempre de taparse sus piernitas ahí. Muy bien. Ah, sí. Sí, está empachada ahí en la pura boca. Quiero ver, ahorita me voy a acercar. ¿Oiga? Sí, Dios. En la pura boca del estómago. Ay, sí. Pero eso agarra dolor de cuerpo y fiebre. Dolor de... Dolor de cabeza. Y a mí todo eso me duele. Y ya llevo como... Y hago la lucha de comer porque el bebé mama. Y cuando nace, no tengo leche, empieza a llorar. Pero por él hago lo posible, pero no me pasa la comida. Oiga. Ay, Dios. Cómo me duele. Ay, le duele. Ya ve. Ya estoy contenta. Ya ve, mami. Ay, sí, así. Ay, le duele. Santo Dios. En la pura boca del estómago lo tiene. Y es por eso que le duele todo el cuerpo y el estómago. Pobrecita. Yo no quisiera ni caminar. Con decirles que hasta para cambiar al bebé, yo siento que la cabeza me explota cuando me agacho. Ay, no, qué horrible, ¿verdad? Sí. Vieran que yo soy una que a mí me bota el empacho. Yo cuando estoy empachada, ay, Dios mío, me agarra una gran debilidad. Solo acostada quiero estar. Me duelen los huesos. Me da fiebre. Sí. De este lado casi en el mundo. Es en aquel lado. Ay, sí, es aquí, es donde a mí me duele demasiado. Sí, está bien empachada. Sí, sí, yo le dije a él, le voy a decir a su tía, le dije yo que me haga favor, le dije porque yo no puedo ir allá, puede que me cuesta con los dos nenas, con la nena y el nene. Sí. Sin ni manejar puedo así la moto, le digo yo, entonces mejor le voy a llamar, le dije yo. Entonces me dijo, vaya, llámenos. Para que haga favor, ella tal vez puede reírme. Y me dijo, dígale, que la sobe. Ay, 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 ay. Cómo es que cada y quien trae el don, ¿verdad? Porque imagínense que mi hija fue de sobar de empacho y no es comadrona. No, a mí allá me llegan a buscar en la casa. Igual cuando los niños están malos. Igual va, eso va a do Angelita, eso va al bebé, al niño de Idania. Gracias a Dios. Sí, la nena la vez pasada estaba bien empachada. Igual. Y es porque abajo de la costilla no tiene. Ay, sí, cómo me duele. Ahí está, mire. Oiga. Cómo le truena. Ay. Sí, ya sabes que sí me duele. Cuando uno pasa y se siente bien mayugado, ¿verdad? Ay, Dios. Siente uno como que no hayan agarrado a patates. Sí, sí, desde antes yo me sentía el dolor. Con un gran dolor de cuerpo. Pero me dijo él también, tal vez está empachada. Lo que pasa es que a veces uno se empacha, a veces por comer ya tarde, o a veces porque uno hace una comida y uno lo siente tan rica. Sí, se empacha uno. Se pasa uno. A veces dicen que uno se empacha por comer mucho y hay veces que se empacha por no comer. Pero Martina no es por no comer, no que porque... Algo comió ella. Algo comió y comió mucho, sin duda. Porque yo me doy cuenta que Martina sí come a sus horas. Yo ya la miro cuando... Le da un hambre que yo cuando madrugo ahorita, ahorita que estaba madrugando, pues le hago la comida a él y de ahí dejo muy poquito y me pongo a comer. Pero ahorita ni eso porque siento así... Como que saberlo. Y la cosa que se nos va a adelgazar mucho porque dando de mamar y sin comer. ¿Y regalos? Sí. Oiga, cómo me hace. Y aquí es donde no aguanto. Sí, tiene miedo. Y la cosa que tiene que bajar... Pues vean, amigos, que aquí estoy sufriendo porque... Ay, cómo me duele, pero... Como dice la tía Yuri, por mi bien tengo que dejarme porque... Ay, Dios mío. Sí. Que duele. Verdad que aquí es donde a mí me duele demasiado. O sea que el empacho le dio mucho dolor. Sí. Cuando el empacho se le pega bastante. Eso le da esos malestares. O sea que Martina tiene bien pegado el empacho. Yo digo que es nuevo, viejo. Viejo. Lo que pasa es que a veces no sale. Y le soban los tendones, hijo. Tiene híos del empacho. Ah, entonces ya se empachó viejo. Miren. Santo Dios. Y mientras uno no le... Perdón. Mientras uno no le saque eso, ¿no? Es que se le tiene que deshacer los híos porque si no... Imagínense. ¿De qué me sirve sobarle el estómago? ¿Qué dice Martina? Que no le haga duro, dice. Ay, Dios mío. Le digo yo que queme sobarle el estómago. Pero si yo no le saco todos los híos que tiene aquí, hermano, no le cae el empacho. ¿Verdad? No le cae el empacho. Pero la tía, yo dime, lo va a hacer con cariño. Es como que como lo es. Sí. Y era que así le hacía yo a Ruth y a mi nena. La vez pasada que se empachó. Le digo yo, eso es por la susa. Le digo yo, por andar comiendo un montón de cosas. Le digo, puedo empachar. Le digo, porque ella no para de comer. Ella que come golosinas y no está haciendo ensalada de pepino. Y al rato comía. Y eso les hace mal. Ajá, le congestionó el estómago y en la noche empezó a vomitar. Y va de vomitar. Y ella decía que sentía una cosa ácida en el cuello. Al otro día la sobé y empecé. Pero no se le sentía mucho. ¿Y ahorita qué le vas a dar a Martina de tom? No, pues ahorita le vamos a hacer unas brazos apagadas con limón. Y un alcacéncer y un salandro para que le saque todo el fuego que ella tiene en el estómago. Y que le saque el empacho. Porque también es bueno la magnesia de salud con agüita roja. Pero esa sí la debilita más. ¿Verdad? Porque esa sí hace más con fuerza de limpiar el estómago. ¿Y las brazitas apagadas, hija? ¿Cómo se hace? Ah, pues esas uno, las brazitas van así, la pura brazo. ¿En el juego? Y uno las agarra con una tenaza y las echa en el vaso para la flor de la ceniza. Como las brazitas están así y tienen una cuancita encima así como blanca. Como flor de ceniza más que todo. Y eso es lo que le hace que le bote y le jaca. Ah, bueno. Para mí sería eso. ¿Y qué más, Yuri? Y un limón, un poquito de sal, un salandro y un alcacelce. Ah, ok. Eso es buenísimo. Rapidito le botan el empacho. Entonces, eso lo vamos a hacer ahorita. Bueno, mi hija Yuri le va a hacer el purgantito a Martina. Dice que son unas brazas apagadas con un limón, un alcacelce, un salandro y un poquito de sal. Muy bien, amigos. Pues acá vamos a dejar este video y esperando que les guste. Hasta el próximo video. Bendiciones. Adiós.